Nosotros desde GASNOR, antes de que comience la etapa invernal, siempre queremos llevarle algunos tips o recomendaciones a la gente, a sus domicilios, para prevenir el tema de accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Por eso hoy estamos aquí con una jornada de capacitación de cómo prevenir los accidentes y a su vez el uso responsable del combustible. Siempre con especialistas para charlar del tema. En esta ocasión, el responsable de dictar la charla es el ingeniero Mario Murillo. Él es responsable de seguridad de nuestra compañía y está dando conceptos básicos sobre el uso del combustible para evitar los accidentes por inhalación de monóxido de carbono. ¿Podemos mencionar algunos de estos conceptos básicos brevemente que la gente debe tener siempre en cuenta? Ustedes están permanentemente mencionándolos, ¿no? Antes que nada, siempre que comience la etapa invernal, es necesario que se revisen todos los artefactos que tengan a gas natural en los domicilios a través de un gasista matriculado. También, como algo pequeño y sencillo que tenemos que observar, es que la llama debe ser siempre de color azul, que las ventilaciones de los artefactos y los conductos de ventilación estén libres, que no estén por ahí, anidan pájaros, o puede entrar alguna suciedad a estos conductos. Hay que controlarlas, que estén libres, así se pueda ventilarse. Ante cualquier pequeño olor a gas, fundamental es ventilar el ambiente y acto seguido llamar a nuestra línea de 0800 558 800, así podemos asistirlos ante cualquier duda. No usar hornos de cocinas para calefaccionar ambientes, porque es un riesgo importante, esos serían como los tips más sencillos y que podemos ir observando. ¿Se incrementan las consultas de la gente a través de este 0800 o en la calle con los operarios? Sí, nosotros también actualmente tenemos en todas nuestras redes sociales, en forma diaria, estamos brindando pequeños consejos para que se pueda evitar todo tipo de accidentes, porque la idea es ir acompañando a la gente en su domicilio, evacuar cualquier duda y ante todo hacer prevención. ¿Van a continuar estas charlas, estos encuentros? Fundamentalmente hoy estamos aquí en Santiago, ya se ha hecho en las otras provincias donde está la distribuidora y en forma diaria estamos dando los tips a través de las redes sociales.